Fue la noche de este martes 21 de septiembre cuando se realizaron los ensayos para los premios Latin Billboard 2021 de lo que serán conductores William Levy, Maite Perroni, Gaby Espino y Pedro Fernández. Quienes acapararon las miradas en los ensayos fueron William Levy y Maite Perroni, pues no se le había visto juntos desde que protagonizaron la telenovela Cuidado con el Ángel y estuvieron juntos en el proyecto Triunfo del Amor. A través de las redes sociales, gente de la producción y los mismos conductores estuvieron compartiendo videos de estos ensayos en donde se les puede ver juntos y desataron la euforia de sus fans. Se desconoce hasta el momento si se han dicho o cruzados palabra, aunque sí se sabe que pese a que tendrán momentos juntos en el escenario, cuando estén los cuatro, la realidad es que las parejas están conformadas por Maite y Pedro, mientras que en otros puntos del escenario están Gaby y William, según se le ha podido ver en las imágenes de los ensayos. Por su parte, Maite ha compartido su emoción de ser conductora del evento y contó. Bueno, pues ya hemos terminado el ensayo del día de hoy, terminamos entrevistas. Ya repasamos todos nuestros textos y nos vamos a seguir preparando toda esta semana para ustedes, para que este jueves sea increíble, así que no se lo pierdan. Recordemos que Maite y William estuvieron en el ojo del huracán cuando se habló de un romance entre ambos cuando William estaba casado con Elizabeth Gutiérrez, por lo que la noche del jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche aparecerán juntos en pantalla nuevamente en Telemundo.